Estas denuncias, y cuando nosotros hemos hecho estas denuncias, las hemos ido llevando con seriedad. Yo ahora llevo esta denuncia al G77 de Machina, 120 países. La llevo, sábado y domingo la voy a llevar. La hicimos hoy a nivel del ALBA. La hizo el canciller Elías Agua en el movimiento de países no alineados también. La hizo el canciller Elías Agua en UNASUR. Y la vamos a llevar a todas las instancias internacionales, tanto diplomáticas como jurídicas. Y ya tengo el equipo de abogados, especialistas. Especialistas, tanto nacionales como internacionales. Ya he preparado un equipo de abogados, voy a llevar las pruebas, que están certificadas de acuerdo a la ley internacional y la ley de varios países. Las voy a llevar a Estados Unidos, porque allá es la guarida de todos estos magnicidas, para ver qué dice el presidente Obama. Si en Venezuela hubiera una persona, uno solo, que tuviera en sus planes asesinar al presidente Obama o a cualquier presidente de otro país, yo sería el primero que lo capturaría y se lo entregaría a ese presidente para que desarrolle investigaciones y el juicio correspondiente. Bueno, los que han preparado todos estos planes de derrocamiento, golpes y ahora magnicidios y todas estas cosas, están, su guarida está en Estados Unidos. Uno se está yendo para Nueva York a vivir, otros están en Miami, otros están por aquí. La próxima semana les voy a decir, dónde están, qué calle, qué casa vive, todo. Por aquí, en América Latina están. Por eso es que yo llamo y voy a buscar la justicia internacional y nacional. Tiene que haber justicia. Y yo llamo a todo el país que quiere paz a que me acompañe y que acompañemos al Ministerio Público y al Tribunal Supremo de Justicia en su tarea de hacer justicia para que haya paz. Llamo a todos los venezolanos y que se sepa la verdad. Yo por eso quería, desde hace varias semanas, ustedes vieron una reunión en privado con la llamada MUT, para exponerle esto, antes inclusive...